¡Ay qué guapos están, Dios mío! Estas piernas aquí para mí. Viva Tenerife. Están de vacaciones. Mayores de toda España disfrutan de la posibilidad de tener el ocio subvencionado. Son las vacaciones del incerso. ¿Y qué hacen aquí de vacaciones por Canarias? Porque el incerso paga. ¿No es verdad? Y se lo pasan bomba. Bueno, el colegio de un taxista buenísimo. Simpático, alegre, agradable. La edad no está reñida con el ocio ni con la diversión. Aunque eso sí, hay que cuidarse. Hoy he subido mucho. Porque antes me la tomé y tenía 13,7. Así que esto es que la televisión me ha puesto en las nubes. Llevo las protesta de estómago que no puede faltar. Las colesterol que no puede faltar. Esta para el estómago que no puede faltar. Llevo el norotipo si me entra un dolor. Llevo. Esta es la imprescindible. Pues si tomo algo de leche me tengo que echar entreguía una pastilla. ¿Y cuántas pastillas se puede llegar a usted a tomar al día? Pues yo me puedo tomar ocho pastillas al día, pero obligación. La llegada del turismo se agradece. Las ciudades se preparan ante la avalancha de turistas que se espera por Semana Santa. Imágenes religiosas como esta son tan solo una de los protagonistas y de los atractivos que ofrece una ciudad como Puerto de la Cruz, que es visitada en esta época mayoritariamente por la tercera edad. Señora, ustedes sí que viven bien, ¿eh? No lo sabes. Y estamos en Tenerife que nos ha gustado muchísimo. Sí. Es una zona muy bonita. Bueno, vaya poniéndose usted refresco y hágame huequito usted por aquí. Bueno, señora, ¿y qué hacen ustedes aquí para entretenerse? Aparte de sentarse aquí a ver este paisaje maravilloso. Iremos de excursiones, iremos al Oropar, iremos al Teide. Al Carnaval Canarias. ¡Viva la vacaciones! ¡Feliz que tiene! ¡Seguro de sol! ¡Viva la vacaciones! ¡Feliz que tiene! ¡Qué espectáculo más bonito que va a haber esta noche! Yo voy a venir a verlo y al baile. Y yo voy a venir a Valencia, a ver a Valencia. ¡Por si te quedas viendo! ¡Qué fenomenal! Mire que lo pasan bien ustedes aquí en Tenerife. Lo pasamos muy bien en Tenerife, muy bonito. Mire, señores, yo quería preguntarles algo. Ustedes cuatro, por ejemplo, ¿se conocían de antes antes de venir al viaje? No. No. ¿Se han conocido aquí? Sí, son los... No, pero yo, mi marido y ellos... Que son dos parejas independientes, cada una con lo suyo. Mire, señora, y digo yo, ¿se hacen muchas amistades en estos viajes? Aquí no hay muchas amistades. Bueno, muchas no, pero siempre haces amistades. La intención de viajar a esta edad es huir de los problemas, pasárselo bien y, ¿por qué no?, disfrutar de la gastronomía. Goyo, imagino que las personas de la tercera edad necesitarán unos cuidados muy específicos a la hora de alimentarse. Hombre, claro, aquí en el hotel Las Vegas de Catalonia siempre intentamos complacer al cliente en la mejor medida posible, dándole de comer el menú, dado las características del cliente que viene, tanto si viene de la tercera edad como si viene inglés, alemán, sueco. Pues siempre intentamos combinar los elementos arreglados al cliente que viene. Con tantas comodidades y atención, da gusto ser mayor y es normal que al final repita. Que esto es bien para todos, de venir de vacaciones, los viejos, le damos vida a Tenerife, a Canarias, a todo, a donde vamos, porque vamos dejando dinero y le damos de comer a la gente, ¿o no? Pues sí, pues tiene razón usted. Desde el más chico hasta el más grande, le damos dinero a todos y al hotel, a los camareros en el hotel, si no, no trabajaría esa gente. ¿Sabes lo que le digo yo? Que viva el turista. ¡Viva! Ahí está. Adiós.